Aceite de Aguacate Aceite de Coco El que usamos para el cabello, para la piel O sea, les digo Y sale menos de 10 dólares, buenísimo Yo lo he estado usando bastante, estoy Fascinada Les voy a leer un poquito sobre los Los beneficios, aquí los tengo Este, y realmente es una Maravilla lo que es el Este aceite, yo no sé Que es mejor si el aceite de aguacate o Realmente el aceite de Coco, porque si, o sea Está de guau O sea, notas la diferencia así De volada Bueno, les voy a leer Dice, los principales beneficios del aguacate para el cabello Es que le aportan nutrición, suavidad Manteniéndolo humectado y fuerte Otro de los beneficios del aguacate Tanto en la piel, como en el cabello Es que penetra mucho mejor Que otros aceites En los tejidos, tanto en el folículo Piloso, como en las capas más Profundas de la piel, esto es debido al Contenido de esteroles Que tiene, que hace que sea uno de los Aceites de mejor absorción que existe Además de absorberse muy bien También favorece la retención de agua En los tejidos, teniendo Así un efecto humectante Que favorece la hidratación Según algunos estudios Su contenido Promueve la producción De colágeno, de esta manera Previene el envejecimiento de la piel Dándole elasticidad También el emoliente Por lo que suaviza tanto el pelo Como la piel Gracias a su alto contenido De vitamina E Es un gran antioxidante Teniendo también propiedades De relipidación Que hacen que actúe como barrera En la piel Frenando la deshidratación Y actuando también como defensa Ante sustancias que pueden atacar La capa superficial Que es de piel o cuero cabelludo No, no, no O sea, les digo Tiene infinidad O sea, de cosas Estoy realmente maravillada Con este aceite Les voy a dar este Varios tips De como lo estoy usando Yo ya les había puesto un video De una mezcla de un aceite Que es para el crecimiento De las pestañas y de las cejas Y también para el cabello Eso lo estoy haciendo Este, lo pueden hacer también Este, para el cabello O sea, para el crecimiento del cabello Y le pueden mezclar O sea, ponerle extra El aceite de aguacate Yo lo uso Miren, aquí está Y de hecho lo tengo lleno O sea, ya tengo mis mezclas Son varios aceites Ahorita les vuelvo a subir este Para no entrar en el tema Y tardarme mucho en el video Este, ahorita les vuelvo a subir el video ¿Sí? Nada más le ponen extra O sea, el aceite de aguacate Lo usan Se lo ponen en su cuero cabelludo O sea, la raíz Se dan su masaje Se lo dejan Mientras más tiempo se lo dejen Mejor Yo a veces me lo dejo hasta 3 horas 3 horas este O sea, para que absorbe Y para que penetre Al igual También Lo estoy usando en mi shampoo Yo les recomiendo mucho este producto A mí me encanta El que tiene colágeno y biotin Este Ahorita lo tienen de hecho Bueno, yo lo compré en el Walmart De la Alvin Por la 35 Este, me salió en 5 dólares O sea, está en la mitad del precio De la botella grande Si, este Si es una botella de este tamaño O sea, yo les recomiendo que usen Dos boteros Para que, de cada cosa Si es una botella pequeña Es un gotero ¿Ok? Porque si no les va a quedar grasoso Y se les van a ver El cabello todo relamido Y no Eso es lo que No queremos eso Bueno Entonces, por ejemplo Para esta botella Para el shampoo Lo que van a hacer Son Los dos goteros De aceite de aguacate Dos goteros Del aceite de resino No, ahorita no tengo el otro No lo encuentro Pero este igual Ya les dije donde lo consiguen Este Dos goteros De aceite de romero Y Dos goteros De eucalipto Si De aceite de eucalipto Lo revuelven bien Si está muy espeso Normalmente Esta Champuña Condicionador Viene súper espeso Yo le echo un poquito De agua de rosas El agua de rosas Como les he dicho Este Yo lo consigo En Burlington Es difícil conseguirlo Porque se acaban rápido No en todos Los Burlington No tienen Si no lo encuentran Chicas Ya les di la receta De De Como hacerse El agua de De rosas No usen agua No usen agua Para 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 hacerlo Usen este Agua mineral Como de este tipo de agua Si Si Fican Yo tengo mi botella Porque también hago mis mezclas Si Entonces Este Le echan este El agua de rosas Ya lo revuelven bien 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 Para Esto es para el crecimiento Y para nutrir el cabello Si Para su champú Y en el acandicionador Igual Le van a echar Si es botella chica Un gotero de aceite De aguacate O dos goteros Si es botella grande Este De aceite de aguacate Les digo que O sea Ya se enjuagan Y ya se seca Normal y todo Este Los beneficios Son magníficos Magníficos Ahorita el pelo Ahorita les voy a mostrar Yo hace un mes Tomé una foto Eh Si Hace un mes Y creo que lo tengo como Por aquí O sea Me ha crecido Bastante Bastante Ahorita les muestro la foto Este De hecho Estoy a por cortármelo Eh Otra vez Bueno Entonces Van a hacer eso O sea Para el cabello Eh Otra cosa Si su cabello es muy chino Se les esponja Se les ha salido muy Chofriz Este Igual Usen una botella De estas Con un gotero Con un gotero Prueben De uno a dos goteros Pruebenlo ustedes Este Y el resto Lo llenan de agua Ya cuando se salen de bañar O se secan el cabello Se rocian el cabello Con Con La mezcla Y van a ver Les va a dar este Un brillo Les va a dar volumen Le O sea Eh Se les va a ver muy bonito El cabello Que mas Este Otra cosa que les iba a decir Ah Para la piel Para la piel Si ustedes usan Una crema de noche Igual Se la Le recomiendo Que le echen Medio gotero Este A su crema Igual Del aceite De De aguacate Echen el medio gotero Revuelven su cremita Y se la untan Toda la noche No usen este aceite De dia O sea Ningún aceite Yo recomiendo Que lo usen de dia Porque Les va a quemar la piel Ahorita que ya entro La primavera Ahorita que ya entro Que esta entrando Va a entrar el verano O sea No 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 O sea No queremos eso Entonces Sorry por mis perros Entonces este Usen su bloqueador Super importante No dejen de usar su bloqueador Eh Que mas Pues quiero que ya es todo Entonces cualquier pregunta Chicas Este Aquí estamos Ya saben Eh Eh No me manden inbox Porque no me sirve El messenger Me tengo que conectar De la computadora Eh Y No se porque Lo sé Tengo un rato Ya batallando Con el celular Nada mas me dice Conectando 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 Y nunca se conecta Me llegan Pero no los puedo abrir No se porque Por medio de mi celular Le digo Me tengo que conectar Del tablet O de la computadora Entonces este O si no O si me mandan este Inbox O sea Nada mas Tengan mi paciencia No piensen que Soy grosera Que no les contesto Porque este Porque le digo No no los puedo abrir Tengo que llegar a la casa Para poderlos abrir Y bueno chicas Entonces ya Ya es todo Eh Que me preguntaron Ahorita que leí Ah Ah Sobre lo de la arcilla Esta es la arcilla Chicas Esta es la arcilla Esta yo la compre en Amazon Eh No me quiero salir mucho del tema Esta yo la compre en Amazon Pero me han dicho Que la venden en En H.E.B. Si Y pues ya es todo Chicas Entonces este Háganlo Les digo La Van a sentir la maravilla O sea De volada Yo incluso Cuando me salía de bañarse Me salió el pelo desponjado Ya me Hasta con la misma mano Me peino Me peino Ya no se me desen Se me enreda Tan feo El cabello Pues bueno Espero que les sirva Hasta pronto chicas Y pronto Seguimos con Con nuevos tips Dejenme calo Este Y Otra cosa que les iba a decir También este Yo no se quien esta usando Lo de la arcilla Pero realmente Y lo del ajo Estoy encantada Estoy encantada Este Si miran mi piel O sea Me ha cambiado bastante O sea Estrela Super recomiendo Pero super 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 recomiendo Sale Bueno Besos Que pasen buenas noches Bye Seguimos en contacto Gracias por ver el video Gracias.